Música Hey que tal chicos y chicas como estan yo soy Bleth y sean todos bienvenidos a un nuevo video ya que en esta ocasión vamos a ver top 10 combinaciones super sencillas que te harán gritar ¡Viva México! Por lo cual te voy a invitar a que no te apartes, que dejes tu pulgar arriba y que me sigas porque eso ayuda un montón a seguir creciendo más y más Quiero aclarar una cosa, las combinaciones que vamos a ver son de skin totalmente gratis que dieron en su tiempo así que para que ahí por ahí no me estén funando y diciendo ¡Ah es que es ropa cara! No, es totalmente gratis que combinándolo quedaría mejor Así que empecemos con algo sencillo, algo tranqui, algo que no necesita presentación pues como puedes ver en tu pantalla tenemos al famoso icono mexicano luchador Rey Misterio que la verdad aunque la skin es un poquito complicado de combinar, no es imposible pero cuando te la pongas y te pongas en el lobby y todos te vean te dirán ¡Ese es un mexicano! En el siguiente puesto tenemos algo que representa mucho a nuestra nación de México y son las tribus indígenas por lo cual quiero dejar algo muy en claro esto no es para avergonzar a nadie ni tampoco para ser un malentendido solamente quise representar algo que es grandioso en nuestro país como por ejemplo las tribus indígenas aunque claro no es algo muy parecido pero da un estilo por lo cual puedes ver que es un estilo bastante buenardo y que la verdad sí representa muy bien a lo que vienen siendo los aztecas y todas esas tribus de nuestra nación de México por lo cual puedes combinarlo y hacerlo ya que todo esto lo han dado en su tiempo totalmente gratis y la verdad es que está muy buenardo y mira nada más, queda muy bien para presentar en el lobby En el siguiente puesto tenemos una combinación súper llamativa y también muy representativa de nuestro México por lo cual puedes ver que es un revolucionario así es, aquellos que dieron la vida por la libertad de México por lo cual puedes ver que es una skin súper sencilla tenemos unas botitas, tenemos un gorrito, tenemos un torso y unos pantaloncitos que la verdad te hará lucir como un buen mexicano en tu partida En el siguiente puesto tenemos algo muy representativo de nuestra nación mexicana así es, los mariachis ¿Has escuchado la música de Vicente Fernández? Déjame decirte que Free Fire se inspiró para hacer esta skin y de meterle adentro del juego por lo cual puedes ver que esta es muy representativa de nuestro país quiero aclarar una cosa si a esta skin le ponen lo que viene siendo la mochilita de guitarra uff madre mía, eres un mexicano al 100% En el siguiente puesto vamos a ver algo que es muy deportivo que vendría siendo la camiseta de la selección mexicana junto con lo que viene siendo la cabecera de los aztecas la verdad es que luce bastante bien y la verdad muy buena combinación también tenemos algo que es un poquito muy caro y muy llamativo que sería en la parte superior la cabeza de Don Muerte la camiseta de la selección y también los shorts o las bermudas de los 4 millones que ahí podemos hacerlo un poquito más llamativo podemos ponerlo ahí unos pies descalzos y una toalla de un buen mexicano cuando sale de la ducha y que la verdad combina bastante bien y que la verdad serás el hazme reír un momento ahí en el lobby pero tu representación mexicana aquí tenemos lo que viene siendo la mejor skin representativa de México en Free Fire Don Muerte ya que representa una de las fiestas más importantes de nuestra región que la verdad esta skin la hizo un mexicano y por haber ganado en un concurso la metió Free Fire dentro del juego que la verdad esta 10 de 10 tanto que es una de las skins más pedidas por la comunidad que muy pocos tienen ya que es bastante caro pero que representa bien a México y así le ponemos algo sencillo ponemos unos shorts y también una quebra hueso como mucho la llamamos y unos tenisitos de color blanco y ahí vamos a ver el bote porque la verdad es que está muy buenarda y para aquellos que la verdad no les guste que quiero aclarar que todo esto es con ropa súper sencilla y que es regalada pues le ponemos ahí lo que viene siendo un suetercito súper veterano para que Don Muerte también se sienta la gran cosa la verdad estas combinaciones te harán lucir como un buen mexicano quiero aclarar una cosa aunque la parte superior de Don Muerte es bastante caro ya que es la skin completa quiero decirles una cosa que todo lo que vimos son partes de skin que te han sido totalmente regalados y que la verdad combinándolo quedarían súper buenarda la verdad es que todo esto lo hice porque muchas veces hay personas que dicen no puedo combinar, necesito ropa cara bueno déjame decirte que yo hice bastantes combinaciones que te harán lucir como un buen mexicano con ropa totalmente grande yo soy Bled y nos vemos muy pronto